Begoña Villacís se ha convertido hoy en una de las claras protagonistas del día. Pero no por su enfrentamiento con el alcalde de Madrid, sino por un motivo muchísimo más especial. Y es que la vicealcaldesa de Ciudadanos ha sido hoy la encargada de despedir al convoy que llevará cerca de 40 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania. Ayuda humanitaria que además ha sido donada íntegramente por los ciudadanos de Madrid a través de las 21 juntas de distrito que han existido durante los últimos meses.